Música Nomsi asina o da Música Música Maya makang nipindad Kam moze amada Loh ngayu ma kinsoi Kuma Ata la ter duye Kuma Nomsi asina Mepada Manam semok Ngaboy Kama Gula du Nga kasa Mampador da Gasin Mampador da Gula du Loh dupa Saga Sanggela Oya Miksi Sandela Nomsi asina o da Maboy 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 Maning Manam Saga Alen Manam Mato Maboy 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!